Antes de que veas este vídeo, te dejo una súper recomendación. Si buscas cualquier tipo de juegos asequible a tu bolsillo, con una gran fiabilidad demostrable y disponibles para cualquier plataforma, pues no busques más. Entra en enema.com. Abajo tienes el link. Aprovecha. ¡Wey! ¿Qué pasa? Repito, ¿vale? Porque ya entramos a la monar. No lo había visto, pero entramos a la monar ya. Así que, por fin, todos al canal de juego de Discord, ¿vale? Ya, ya, ya. A Mítico, entonces. Es cierto. En su proyección decía, es cierto, va a ganar la partida. Ay, pero si tengo aquí el mandiz. Ahora, ya está, ya está, ya está, ya está. Nada, nada, problemas técnicos. Bueno, a ver, lo dicho, no miren el directo. Sí, por favor. El directo no se mira. No, 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 hay que mirar. Estoy a pantalla completa, o sea. A ver, por favor, que lo paso muy mal. ¡Uy, menos mal el tripulante! En serio, es que lo paso muy mal, siendo imposora. ¿Ingeniero? Uy, pues no tengo ni idea. Dice, gestión, pasar tarjeta. Vale, vamos a ver cómo era esto. Porque yo ni me acuerdo, sinceramente. Pasar tarjeta, pasar tarjeta. Vale, pero aquí no era. Vamos a ver. Estoy aquí, tengo que subir. Supuestamente puedo ir aquí y tengo que irme aquí. Vale. Ok, es que tengo que mirar el mapa porque si no, en serio, soy súper... ¡Buf! ¡Buf! ¡Ay, mierda! Ya empezamos. ¡Ya empezamos! Vale, no sé quién es, pero... ¿Alguien ha gritado? Creo que fue Cosmos, quien ha gritado. ¡Ay, menos mal! ¡Ah! Ya, lo que vale. Eh, vale, es que no puedo decir nada. Pero... Sí, por favor, porque se la he gritado. Pues, oye. Vale, perfecto. Hago mis tareitas. Yo no sé quién es aquí el mal o maligno. Dicen que puede ser, tal vez, escuché algo, pero... Obvio. No puedo hacer mucho caso a lo que oiga. Vale, a ver. Y ahora vamos por... Por, 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 por... ¡Ay! Por, no, por ahí abajo. ¡Eletricidad, eléletricidad! ¡Buah! La sala de electricidad para mí es horrores. Es la sala de los horrores. Vale. ¡Ay! ¡Ay! Vale. Si es como un kilo pasándolo mal. Porque no sé muy bien... Si viene a matarme o qué. ¡Coño! ¡Ah! Es esto. ¡Mierda! ¡Ah! ¿Cómo era esto? No me acuerdo. ¿Cómo era, tío? No me acuerdo. A ver... Mierda. Ya viene a matarme. Vale. Solo me queda esta, tío. Pero es que no me acuerdo cómo era. ¡Ay! Que no me acuerdo cómo era, hostia. Uy, espérense. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? No paren de cargarse a Mabri. Pobre Mabri, tío. Yo estaba en la zona... A ver... A ver... ¿Quién ha reportado? Valvera. Vale. Alguien se hizo su... Su clonamiento conmigo y lo encontré enfrente ahí en el... ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí donde se da... ¿Dónde hay...? Eso es de núcleo, creo, no sé. No me acuerdo de eso. No lo sé. No he entendido nada. Mabri, dinos tú... Mabri, dinos tú dónde estabas muerto. Sí. La sala de máquinas era la... El motor... Ok. Vale. Ahí, ahí. Vale. Yo voy a decir dónde estaba yo. He terminado todas mis tareas y empecé en la primera. Que hice fue la de los... ¿Cómo se llama? La encontré la anomalía en la sala médica, ¿vale? Que tienes que dar un minuto entero y ir a todo oscuro y volver un minuto después. Sí. Bueno, pues me fui, di toda la vuelta por la izquierda. Hice todas mis misiones. Me encontré con Ruy y con Verde. Ahí. Terminé todas mis misiones. Volví a la sala médica. Me encerraron. Ahí hice la última. Y acabo de salir justo ahora. Vale. Pues yo he de decir que hice todas mis tareas. También me encontré a Monkey. Estaba en la sala de electricidad porque no sé terminar la última misión que me queda. y me encontré a Valvega. O sea, en plan que yo estaba haciendo la tarea y él pasó delante mía y de repente saltó la alarma. Yo tengo dos sospechas pero no voy a decirlas y voy a omitir mi minuto. Vale. ¿Cómo se hacía eso? Abajo. Ah, vale. Ok. Me voy a omitir también. De una vez les digo que he terminado mis tareas así que pues no voy a estar en el centro. Yo también. Yo también. La putada es que no la vamos a terminar nunca porque Romy no sabe terminar su tarea. Yo sé cómo. ¡Joder! ¿Cómo se hacía? No sé. Ah, no sé, ¿qué sea Romy? ¿Cómo se hacía cero de electricidad? Por favor. Venga, si no se hacía cero de electricidad. A ver. Vamos a buscar... Ah, ahora tengo otro aquí. Espérate. Tengo uno aquí. Que no sé qué es esto. Vale. Esto es fácil. Vale. Pero me falta ahora la de la... Ay. La de electricidad. Que para ir aquí yo creo que me vale más ir por aquí. Me van a matar, seguro. De verdad. Es que no tengo ni idea. Voy otra vez aquí. Ah, mira. Me han cambiado. Ahora es esto. Se supone que es encender. Y encender, ¿no? Me voy a matar. Hostia. Yo, 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 yo. Yo, yo. Es Malvega, Malvega. Lo ha matado delante de mí. Es Malvega. Es Malvega. Es Malvega. Ayos, que cante, tío. Hostia. No, justo matan al que se lo sabe todo ahora. No, Bill Viggy. ¿Cómo puede ser Bill Viggy? Bill Viggy. Bill Viggy, Bill Viggy, Bill Viggy, tío. Madre mía. Bill Viggy, diario. No. No puedo decir grande, Romeo. ¿Será? ¿No será? ¡No era! ¡No era! ¡Pero qué ha pasado! Hostia. Miedo me ha dado. Miedo me ha dado. No, no. No, no. ¿Qué es lo que damos todos? Bueno, obviamente. Miedo me ha dado a ver mi perro. Me podías haber protegido. Hostia. ¡Qué fuerte! Oye, se puede ser asesino, ¿sabes? Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer nuestras, ¿ahí? Vale, a ver. Estás aquí. Mira por mí, mira por mí. ¡Ah! Me va a matar. Toma ya, no te creo. Hostia. Oye, pero ¿cómo? Oye, ¿tan rápido? ¡Coño! ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar o qué? ¿Y ahora qué pasa? Joder. A ver, yo estaba con Maverie, ¿eh? Maverie no puede decir nada porque estaba con Maverie. Yo estaba en la derecha totalmente. No, izquierda. Yo estaba en la derecha. No, izquierda. No, izquierda. Exacto. En la derecha estábamos los dos. Yo estaba en el rector izquierda. Totalmente ahí. No, había quedado en el centro de todo porque no se me movía nada. ¿Valvega entonces? ¡Valvega, Valvega! Aunque Cosmos puede haber autorreportado, ¿ah? Ah, claro. No, es que yo vi a Monkey al principio, si eso tarea de disparar a meteoritos. Fui a navegación, a celo de los cables y luego subí de nuevo armas y vi el cadáver. Lo mató a meteoritos, entonces. Lo mató a meteoritos. A ver. Lo disparó bien el meteorito, pero la verdad se fuera a sí misma. Cosmos, ¿dónde dices que estaba Monkey? ¿En qué sala? En la de Armas. Vale, ¿y quién estaba cerca? A la derecha. ¿Quién dijo que estaba cerca? Y Alex está en la izquierda. Entonces es entre Cosmos y Valvega. Sí. A no ser que Alexomón nos esté mintiendo. No, estaba en la izquierda. Ah, menos de la izquierda. ¡Voy a Alexomón! A eso, por Alexomón. Entre Valvega y Cosmos, ¿ah? No soy yo. Por estadística sería lo conveniente votar por uno. Sí. Pero aquí es. ¿Ah? ¿Ya? No, no. Cosmos, cosmos. ¿No es común o después me voy a...? ¡Ay, yo muerto! Yo voy a esquivar y ya. Que pase lo que tenga que pasar. Y punto. Y pasará. Lo diga Monkey. Dale, ya me morí. Lo votaron. ¿Pero muere? Ah, sí, lo echan. ¿Es? Sí, mira, sí, mira. ¡Voy allá! Por favor. Por favor. Si quieres continuar en el canal, no me vuelvas a matar el Twitter. El pobre. ¡Joder! Me tocó de cambiar formas y me agobié con los contras. Teniendo a Maverie que matas a Monk. Es verdad. Yo quiero jugar, por favor. Al fin reviví, al fin sobreviví, mejor dicho. Teniendo a Maverie. A ver. ¡Ay, que me quiere cambiar la ropa! Bueno. Bueno. A ver, ¿quién morirá ahora? ¿Quién sobrevivirá? A ver. A ver. A ver, dijo que sí, va. A ver, me confía en la cabeza. Tú eres tripulante. ¿Qué coño de ingeniero, entonces? ¿Sí? Vale. Entonces, se supone que tengo que ir aquí. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es? No sé. ¿Qué cosa más rara? Sé que uso aquello, pero qué cosa más rara, ¿no? A ver. Déjame que me quite esto. Ahora. Vale. Se supone que es tripulante. Ingeniero, entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues no lo entiendo muy bien. O sea, no sé la diferencia que hay. Vamos a... ¡Joder! ¡Ya está bien, por favor! ¡Madre mía! A ver. A ver, a ver, a ver. Atentos, atentos a mi testimonio. Atentos. Malvega no es porque Malvega estaba haciendo armería. Vale. Y si es armería y si se ve, es porque no es. Vale. Cosmos estaba con él y conmigo en la derecha, por lo cual Cosmos tampoco es. Vale. ¿Dónde estabas tú? Fui yo, ¿verdad? Sí, ¿no? Es decir, que puede haber matado a Monki primero, pues. ¡No, por favor! ¡No te vas a armería, mago! Pero, ¿y esto? ¿Esta autoinculpabilidad a qué vino? Joder, mira, me llevé un cuchillo. ¿Eso es otro Monki? ¿Qué cojones? ¡Salí corriendo! ¡Cállate! ¡Qué reíste, mago! Pero, ¿cómo lo hace? Yo no sé cambiarme la vestimenta. Me disfrazé, me disfrazó de Monki. Me encuentro con Monki. Porque no siempre te toca hacer... Me cambia foto. ¡Ah! No, solamente cuando eres... Claro. Vale, vale. Tío, me has hecho a llorar de risa, Monki. Ya me ha venido por el cuchillo. ¿Esto me encuentro? Me ve y se va corriendo. ¡Qué reíste! ¡Qué reíste! ¡Qué reíste! Es que no me esperaba de contar. Y dije, pucha, se ha ido uno solo para la izquierda. Y no sabía que era Monki. Y justo que se había ido. A ver, vota. Que si no, no... ¡Ah! No, esperamos. Nos quedamos hasta mañana acá. Esa es la culpa. ¡Ve voto así mismo! Tío, es que no me puedo defender si me sigo corriendo de risa. Es verdad. No se puede. ¡Vamos allá! Respiro, de verdad. De verdad que respiro. Científico. Hostia, pues yo no sé cómo es esto. Vale. No, hay que ir primero para acá. Yo sé, esto de intentar caminar con el mapa es un poco coñoso. Entonces hay que decirlo. Vale. Revisar. Vale. Usar. Ay, coño. Que hay que dejar. Pull. Y hold. Vale. Después. Nos tenemos que ir para acá. Pues me gusta más el Amonaz, eh. Oye, dije en la entrevista del otro día que a ver si lo cambiaba. Se cambiaba, no. Se lo mejoraba, en todo caso. Ah, ah. Espérate. Para aquí. Y lo han mejorado. Muchas gracias, señores de Amonaz. De verdad. Muchas gracias porque me está gustando. Alguien me va a matar. No sé quién es. Ah, vale. No sabía quién es. Vale, por favor, déjenme hacer esto. Que voy muy bien. Es que, en serio, no lo he querido decir muy alto. A ver, ya está. Tenemos después otra aquí al lado, justo. Si me matan no me voy a enterar que... Hostia, ¿cómo se llama? Nunca me acuerdo de esto. A ver, ¿quién ha muerto? Ah, déjame. Vale. Era azul. A ver. Pero tú lo reportaste. No lo reportaste. Sí. Porque era azul, pero no recordaba quién coño era el azul. A ver. A ver. Estaba en la zona de electricidad. Y cuando vas hacia la izquierda, o sea, abajo a la izquierda, que es donde están sus motores extraños. Ahí estaba, porque yo tenía que subir a hacer una misión y me lo encontré. Pero, sinceramente, no me he fijado quién está, porque yo voy con el puto mapa abierto. Y si hay alguien al lado. Monkey no es. Monkey no es, porque él estaba a la derecha. Yo me lo contaba. Correcto. Justo iba a decirlo ahora. A la derecha, vale. Estoy a la izquierda. Ok. Cosmos estaba cerca donde se pasa la tarjeta, justo abajito. Vale. Sí. El único que no he encontrado es a Valvega. Hostia, espérate. Claro, ya no importa, pero vi a Alexomon azul, no se la PSR. Vale, pues me suena el Rosa, ahora que veo que es Valvega, me suena ver a alguien Rosa cerca de mí en la zona de electricidad, cuando yo estaba buscando dónde coño estaban los cables. Y yo dije, ay, por favor, no me maten. Así que... Creo que es Valvega, y si no es Valvega, es Romy. Romy, entonces viste conmigo y vi pasar otra Romy, así que no sé. Ah, pues no sé. Yo sé que tú pasaste, porque vi a alguien Rosa, te digo, yo con el mapa no veo. ¿Viste pasar otra Romy? Rosa, no Romy. No, 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 Valvega. ¿Viste pasar otra Romy? ¿Ahora cuándo contesto? Ahora se quedó muteado. ¡Valvega! Valvega por mutearse. Nunca tendremos esa información ahora. ¿Dijo eso? No sé, no escuché. 40 segundos. Habían dos Romy. Habían dos Romy, dijo Alexomon. Vale. Ok, pues entonces es un cambiaforma. Ah, pero Alexomon no puede hablar, tío. No, Alexomon está muerto. ¿Es porque Valvega no contesta? Hablé por Valvega. Claro, dale. Ah, dale, dale, dale. Ah, vale, joder. Entonces cuidado, porque es un cambiaforma. Vale, entonces sí, ¿fue Valvega el que dijo que vio a otra Romy? Sí. Ah, no sé, Valvega no es, coño. Pues entonces, ¿quién cojones? Tío, yo solo vi a alguien Rosa y luego me encontré el Corpo de Azul, así que no sé a quién votar. Yo voy a equipear, porque en serio, no sé. No, yo equipeo, no sé quién es. No sé quién es. Si es un cambiaforma, ¿cómo voy a saber quién es? Por eso. Vale, equipeado, ups. Ups, ¿a quién votaste, Madri? Lo siento, Valvega. Pero que Valvega... Bueno, no sé. Un voto nada más. Valvega se cayó. No sé, mi instinto me decía que era Valvega. Bueno. A ver. Eso soy yo. Eso soy yo. Vale. Mapa. Mapa para aquí. Mapa para acá. Entonces. Voy a ir aquí, aquí, aquí. A ver, no veo ahora. Usar. Vale. Pues es un cambiaforma. Tenía alguien aquí al lado mío. Vale. Es más bien. Bueno, voy a ir por aquí abajo. Ay, que no puedo. Que no veo. Marrón. Este es Cosmos. Si me tengo que quedar con los colores, porque no... Como no veo nada por el mapa... ¡Qué mala, gente! ¡Qué mala, gente! Venga. Jopetas. Déjame hacer esto, por favor. Estoy muteada, ¿verdad? Por favor, tiene que estar muteada. A ver. Ay, gracias. Aquí me he encontrado. A ver Vamos a ver A ver Sí, en Romy no era definitivamente No Yo voy a dejar que se defienda, vale Porque a lo mejor no es él Pero he visto a Valvega al lado del cuerpo O sea, vamos a ver El cuerpo está en el motor de abajo a la izquierda Y él estaba como fingiendo O haciendo la misión de la gasolina De ese propio motor Que se defienda No es la gasolina No es la gasolina, ¿qué? No, es de equilibrar algo Ah, perdón Es de equilibrar el motor Ah, de equilibrar algo, ¿eh? Entonces, ¿cómo vio a Madrid? Ah, Moby, que es que no sé Es algo, porque es que... No, no Yo no vi nada Yo tampoco, yo estaba en Alamédica Esperando a que se termine el tiempo Para la misión de los frasquitos Yo voy a votar a Valvega Porque es el único que he visto ahí Dos veces ya No sé Yo voy a votar No soy yo No sé ¿Qué quieres que te diga? Es el único sospechoso que veo Hay que acabar ya Yo por estadística voy a votar a Valvega Porque si no es Valvega es Cosmos No, no Así que si nos equivocamos, Monki Corremos a apretar el botón Y lo botamos Sí, sí, sí Como si ya ganamos Que uno se sacrifica Valvega, ni modo No, no, no Hay que correr, hay que correr Y pierde Vamos a ganar, no te preocupes Confía Me cago en la perra Es Cosmos Pero ya, a un favor Pulsa el botón, pulsa el botón Madre, confía Corre, corre Mierda, tío No dio tiempo Vamos a perder No, yo La barrita subió Completé la misión No, la barrita Sí, la barrita sigue igual La barrita No La barrita Que idiota Que idiota Antes de que se me va a completar bien Es que ya Pobre Cosmos Nada, Cosmos Adiós, Cosmos Sospecho que estaban aliados ¿Eh? Sospecho ¡Qué partidazo de un huevo! Son idiotas, tío O sea, son idiotas Son idiotas, tío De verdad No me digas eso Pero vamos Es que Flipo Silencio El LOL El LOL A ver, soy ingeniero Vale, me gusta Me gusta Bueno, yo voy para abajo Pero en verdad No tenía que ir Para abajo Tenía que ir Para arriba Que es aquí Me gusta más Ser Tribulante Aunque no sé jugar Porque me queda una hora ¿Dónde es esto? Me voy a descargar Me quemo No va mi personaje ahí Tiki, 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 tiki Me encanta ¿En serio? ¿De verdad eres anormal? Eres tonto En fin Me gusta más Ser Tribulante ¿Dónde va a parar? Vale, ya está Ahora Nos queda Por aquí Por aquí Uy Joder, qué rápido Joder, qué rápido ¿Cómo? ¿Dónde? No, es más venir No, yo ¿Dónde Maverick? Madre mía ¿Qué hago? ¿Se escucha? Maverick Maverick Hola Perfecto Se ha ido A ver, está aquí Mucho allá ¿Dónde está? Yo solo por eso Yo por eso lo votaba Maverick No se te oye Maverick Maverick Se le cae el café Pues está bien esto Bueno, solo diré Que ha matado una electricidad Ya O sea que el que apagó El ¿Cómo encendió? Y el que apagó Pues cuesta, ¿no? Ah Vale Vale Yo es que peo No, y yo A falta de información Porque el señor que dice Que hay un cadáver ¿No está? Pues nos vamos Entonces No se mueve Ah, que está despejada también Reporta, pero se queda despejada No me ha habido 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 Yo creo Yo creo que eso es lo que dice Alex Como que se le cayó el café En alguna parte Y petó Pero claro Si no vota No, vamos a estar en un minuto A ver ¿A qué survival quieres jugar? Sí Ya no A ver No sé, cualquiera ¿Cualquiera? Cualquiera menos last day Ah, pues Ya no le iba a decir ese Nada Pues Jodido está eso Madre mía ¿Qué no hay habla? ¿Lol? 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 ¿Lol no es un survival? Eh, sí Consiste en sobrevivir Realmente Bueno Y si quieres hacer una partida increíble Usa mundo 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 siempre No Bueno, maverick Maverick a la una No hay en la otra El asesino que mata más Jajaja Estamos ahí quietos Porque si no tenemos que esperar sus votos ¿Cómo sea el asesino él? A ver si le votó El asesino le votó Hasta luego No se puede ni defender Me parece bien que le hayan votado También se dice Hasta luego Vale Pues 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 Si Está feca Total Está feca Total Yo te digo El asesino Si yo lo he matado Pues viene por mí Porque monkey Vino por mí Entonces eso es obvio Pero vamos Obvio Obvio ¿Qué va a pasar? Bien ¿Qué más tareas tenemos aquí? La puta tarjeta Te digo yo Es que Le tengo una rabia a esta tarjeta En serio Siempre La paso muy rápido Muy lento Ahora Perfecto Me gusta Desde que se ha jugado La manás Matar No Pero jugar Sí Bueno Lo de ese jugar Es una forma De hablar A ver te digo Ay Solo me queda una tarea De verdad Solo me queda De necesidad Vale Y es esto Y ahora Tengo que ir Al módulo superior Vale Ahí Claro Ahora no sabemos Si alguien se disfraza de mí Por ejemplo Y nos encontramos ¿Qué pasa? Y ahora ¿Qué pasa con mis tareas? O sea ¿Ya terminé? Pregunto No sé ¿Qué tengo que hacer ahora? Porque como nunca La he terminado Ah Me he perdido Siempre me pierdo Aquí No Aquí no Aquí tampoco Era Valvega ¿Verdad? Ah no Era yo No Era de Isomó Ah Ah Qué fe Y que les doy Un besazo enorme Que les quiero muchísimo ¡Chau! Suscríbete Suscríbete Dale like al video Suscríbete 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 Dale like al video Y Suscríbete ¡Gracias!